Y whatapix gente, como están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Shinoveros 2, este lo hago a petición de varios suscriptores para explicar claro todo sobre la tienda de medallas TP. Para acceder a la tienda de medallas TP debemos pasar al tutorial del juego, solo el tutorial inicial, mas básico y listo, no debemos desbloquear el juego en linea o si quiere estar en linea, con tener el juego actualizado en su version mas reciente basta para tener acceso a los articulos nuevos de la tienda. La tienda de medallas TP se actualizará cada semana, específicamente cada viernes o sábado dependiendo de su zona horaria, pero a fin de cuentas la tienda permanecerá así hasta el próximo reinicio semanal. Ahora bien los artículos suelen variar semana con semana, si ustedes quieren por ejemplo lazo divino lo pueden encontrar ahí, pero puede que aparezca la tercera semana de este mes, y luego no vuelva sino hasta dentro de 3 semanas, o puede que en una semana aparezcan todos los regalos y en la siguiente no aparezca ni uno. También para terminar ustedes pueden acceder antes al contenido de la tienda si desconectan su consola de internet y ponen otra fecha a su consola, así a la hora de poner el juego les mostrará en la tienda los articulos programados para esa fecha, pero siendo sinceros no les recomiendo que lo hagan porque luego podrían corromper los archivos del juego, y bueno eso ya es algo que ya dejo en sus manos. Sin mas que decir soy Rascandy y nos vemos a la próxima.